¡Aaah! Desde el tejado al suelo hay 15 metros ¡Y este está muy alto! Así que vamos a ver qué pasa si caen objetos justamente desde aquí arriba Fuimos al supermercado y llenamos todo el carrito de cosas Que ahora se está al final del vídeo para descubrir qué es lo que hay en esta bolsa Porque es lo más tocho que hay ¡Dale, harta, tira! ¡Tres, dos, uno! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Mira todas las dejas! ¡Dios, Dios! ¡Ulo, lo, lo, lo! ¡Ulo, lo, casi me dan en la cabeza, tío! ¡Nakar, qué ha pasado! ¡Estás loco, tío! ¡Se han deventado todas las naranjas! ¡Pues aún te quedan muchas más cosas! ¿Cómo? ¡Nuestro segundo objeto, una papaya! ¡Suscribiros al canal! ¡Y darle 50.000 likes a este pedazo de vídeo! Así que ahora sí que sí, como dicen los minions ¡Tú libera con la papaya! ¡Como los palos! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado! ¡Ha ido al agua! ¡Ha ido al agua! ¡No! ¡Ha ido al agua! ¡Papaya al agua! ¡Papaya al agua! ¡Papayón al agua! ¡Oye, Arta! ¡Ya que le has dado al agua, me dejas a mí! ¿Hacemos un pequeño cambio? ¡Sí, yo quiero tirar cosas! ¡Pues vamos para abajo a ver cómo caen las cosas y dejemos a Nácar en el tejado! Y por aquí hay absolutamente de todo Así que, ¿qué debería tirar? Me estoy viendo aquí tres pimientos ¿Cuál creéis que se romperá y cuál sobrevivirá? Y Arta se cree que voy a tirar los pimientos pero realmente le voy a hacer el lío y voy a tirar otra cosa primero que va a ser algo que he visto aquí dentro que es una maldita calabaza gigante fijaros, es más grande que mi maldita cabeza y va a flipar porque se espera un pimiento y le va a caer una calabaza Y lo que Nácar no sabe es que la cosa que vaya a tirar aunque yo no sepa cuál es voy a intentar vaciarla, o sea, la voy a intentar reventar en el aire a ver qué es lo que pasa ¡Un ejemplo! A ver, me ha salido un poco mal la piscina quizás está contaminada pero bueno, no pasa nada ¡Soy el beisbolista más profesional de la liga española! Arta, ¿estás preparado para que tire los pimientos? ¡Ehm, sí! ¡Así que tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uno! ¡La voy a reventar! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¡Nada, se ha atascado, tío! ¡Se ha atascado! ¿Cómo que se ha atascado? ¡El pimiento, tío! ¿Y por qué se ha atascado el pimiento? Vale, vamos a recoger por aquí la calabaza así que ahora vamos a tirarla más cerca que creo que va a caer ¡Ahora sí, Arta! ¡Estoy preparado! ¡Estoy preparadísimo! ¡Suscribiros y darle un pedazo de like, Maximo Squad! ¡No olvidéis! ¡Va para allí! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se creía que era un pimiento y era un pedazo de calabaza gigante ¡Que se ha partido por la mitad, pero no ha pasado nada! ¿Arta ha explotado? Eh, no, se ha partido por la mitad, pero no ha pasado nada, tío Bueno, es que las calabazas suelen ser muy duras A ver, las calabazas pueden ser muy duras, pero yo soy más duro aún ¿A qué te refieres con que tú eres más duro? Pues aquí estoy, y hay que arcarcó la maldita calabaza No, Arta, no, eh, no me la tires, eh Así que en tres, dos, uno, me da igual ¿Qué haces? ¡Uno! Ahí va, ahí va, ahí va Que casi se queda abajo y matas a la siguiente cámara Pobre calabaza, tío, es que es sin romperla la maldita calabaza ¿Qué te voy a poner en los comentarios? Pobre calabaza, yo os daré un corazón Arta, ¿qué pimiento crees que va a ganar? Pues no lo sé, Nacar, ¿y tú? Yo creo que va a ganar el verde A mí personalmente el verde no me gusta, es el que menos me gusta Me gusta muchísimo el rojo, pero bueno, no lo voy a decir yo Sino que lo va a decir una ruleta de la suerte Y además no solamente va a decir cuál va a ganar Sino cuál también vamos a romper Es decir, si a la primera tirada toca el rojo, pues va a ganar el rojo Y si a la segunda tirada, pues toca, por ejemplo, el amarillo Es que vamos a intentar reventar el amarillo en el aire Pero no con el bate, sino con los nuevos libros ¿En serio vas a intentar romper un pimiento con los libros en el aire? Por supuesto, y creo que lo voy a conseguir Por cierto, Maximum Squad Estos son los dos últimos libros que hemos sacado Arta contra el alien máximo Siguiendo la saga de Arta, que es nuestro tercer libro Y Arta y la Maximum Squad Donde aparece absolutamente toda la Maximum Squad Así que absolutamente todo esto lo tenéis en la librería Más cercana de vuestra casa En la primera línea de descripción en Amazon Así que vamos a ver cuál gana Ojo, ojo, ojo Y va a ganar el verde Toma, ha ganado el verde, tenía razón Pero bueno, vamos a ver cuál destrozo Ojo, ojo, ojo Por favor, que también sea el verde ¡Y el amarillo! ¡No! Mala suerte para nuestro amigo amarillo Que tristemente va a acabar reventado Un destino pobre para un pobre pimiento Voy a intentar reventarlo con el libro de Arte contra el alien máximo Que me encanta este libro Por cierto, segunda edición y autor número uno Y va a arrancar la carrera en parrilla Pimiento amarillo, rojo y verde 3, 2, 1 Salen rápido Ojos rojos de atrasa ¡Vale, verde, verde! ¡Vale, verde, verde! ¡Vale, amarillero! ¡Y el rojo también! ¡Sí! ¡Sí! ¡He reventado! Dakar, yo lo siento mucho Pero fíjate cómo ha quedado el amarillo Lo he destrozado De un maldito librazo El libre está súper mojado y lleno de jugo ¿Has conseguido dar un librazo? Puedes sacar a esto, hermano Pero esto no es lo que solamente te tengo que enseñar Sino que el rojo, fijaros cómo ha quedado O sea, el rojo sí que ha sido, vamos Reventado, reventado, reventado Absolutamente del todo ¿Y el verde ha sobrevivido? Pues triste noticia, Dakar Porque creo que el verde Es el que más ha sufrido Y está en la visita Es un pimiento nadador Y chicos, siento que os ha bendido Pero es que necesito daros una noticia Y es que estaremos en la feria del libro de Madrid ¡Sí! El 6 de julio en la carpa Rosaleda En el retiro de Madrid En la feria del libro Estaremos firmando los libros O sea, haremos una firma de libros para vosotros Y lo grabaremos absolutamente todo Así que reservaros el martes 6 de julio En Madrid de la carpa Rosaleda Porque vais a poder salir en un blog Y las entradas las tenéis en la primera línea de la descripción Ir corriendo porque se agotan Y ahora sí que sí, me voy Vale, Dakar no tiene ni idea De cuál es el siguiente objeto No, bolsa, no te vayas a ningún maldito lado Pero es un cangrejo congelado Así que vamos a abrirlo Porque nunca he cogido un cangrejo congelado En mi maldita vida, la verdad Vale, esto cómo se malditamente abre, tío Vale, es que está a presión Tengo que meter las tijeras Vale, perfecto, perfecto, perfecto Lo mejor de todo es que Dakar no tiene ni idea De que yo había comprado un cangrejo congelado Así que vamos a ver su reacción Al ver que un maldito animal Está cayendo desde arriba Está buenísimo En qué momento se me ha ocurrido hacer esto Ostras Pues bueno Se me ha caído una pata, tío, del cangrejo Dios, pero mirad Son patas reales de cangrejo O sea, esto te hace plak Y te revienta el dedo A ver, con mucho cuidado Que no habrá que yo también esta pata Otra maldita pata que le acabo de arrancar No sé si habéis visto un esponja Pero básicamente el cangrejo vendía hamburguesas Pero bueno, este cangrejo va a irse al fozo y a la piscina Por cierto, fuera de cámaras le ha arrancado otras dos patas, tío ¿Qué me pasa? Arta, ¿qué vas a tirar? Pues voy a tirar como si fuera una maldita Pokémon Que va a tirar un Pokémon ¿Pero qué dices? Bueno, no es un Pokémon Sino que es un animal ¡Cuidado, chicos! ¡Madre mía, tío! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es? ¿Un cangrejo, tío? Se ha reventado el cangrejo ahí ¡Nakar, ¿qué ha pasado? Acabas de matar al señor cangrejo Ahora cara a Bob Esponja ¡Pobre señor cangrejo! ¡Nakar, cuidado! ¡Matas, man! ¿Qué haces? ¡Que está cayendo toda la piscina! Dios, este vídeo me encanta Y oficialmente el señor cangrejo murió Haciendo lo que más quería Intentando llevar su negocio Pero bueno, se fue un poco a la quiebra Y esto es lo que queda del señor cangrejo Y antes de pasar con las dos explosiones más tochas Que es una sandía y un melón Vamos a tirar la piña A ver si le metemos un piñazo a Anakar en la cabeza De una maldita vez Porque es que me quedo súper mega ultra Punto con las naranjas y con las manzaras Realmente este vídeo va de que voy a matar a Anakar Pero él no lo sabe Es broma, es broma, es broma ¡Aaah! ¡Anakar, una adivinanza! ¿Quién vive debajo del mar? ¿Quién vive debajo del mar? Pues no sé ¿Quién vive debajo del mar, tío? Pues... Peces Pero no un dibujo animal ¿Quién era el amigo del cangrejo? ¿Patricio? No, no es Patricio Es el otro, el amarillo ese con el que te duchas ¡Ah! ¡Bope Esponja! ¿Y dónde vivía Bob Esponja? Pues en una piña ¡Pues ahí va la piña! ¡Vamos a caer con la piña! ¿Qué haces? ¡Dios! Madre mía, casi me da en la cabeza, tío La piña ha acabado literalmente en el fondo del mar Con Bob Esponja ¿Pero no ha explotado la piña? No, está flotando ahora mismo ¡Oh, eh! Tío, yo creo que explotase la piña ¿Y si le tiramos un melón sin avisarle? Creo que puede ser muy buena Y después ya le dejaré tirar una sandía a él Bueno, Arta, ¿queda algo más? Vale, toda la máxima producción Corten las cámaras Bueno, pues no queda... Vale, Nakar, escúchame Dime Ya hemos acabado Tenemos que hacer lo otro... Lo de Ari, la broma ¿Vale? Vale, vale Vale, pues ya está, Nakar Ya te puedes ir a descansar ¡Horra! 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 ¡Casi me cae en la cabeza, tío! ¡El melón! ¡Ni puta gracia, tío! ¡Nakar, casi te mato! Casi me matas, literalmente, tío Está todo grabado Madre mía, ¿habías seguido grabando? Se ha tirado para atrás ¿Dónde las plantas? ¿Por qué no habéis visto al cámara? Es que Nakar se ha tirado para atrás flipando ¡Nakar, lo siento! ¡Te vas a enterar! ¡Nakar, esperante! ¡Horra, hola, hola, hola! ¡Horra, hola, hola! ¡Te vas a enterar! ¡Horra! ¡Horra! ¡Horra, está tirando más alajo! ¡Nakar, que no me das! ¡Que estoy aquí arriba, tío! ¿Dónde está? Es que le voy a reventar la cabeza Casi me mata con un melón ¿Lo habéis visto vosotros? Es que casi me da con un melón en la cabeza Es una locura Que me llega a dar eso Y literalmente me explota el cráneo Cómo ha explotado el melón contra el suelo, tío ¡Es que harta! ¡No, no, no, no! ¡Horra, vale, calma! ¡No, no, no, calma! ¡Casi me mata! ¡Estoy casi me abriendo la cabeza! ¡Horra, ya! ¡Has hecho una pequeña broma! ¡Sí, una pequeña broma! Yo también te haré pequeñas bromas Te tiraré de todo la cabeza ¡No, no hace falta! Simplemente ha sido una broma de amigos, tío Bueno, tranquilo Que yo también rebotaré cosas en tu cabeza Bueno, pues vamos a ver Pero bueno, Maximo Squad Ya que estamos aquí Fíjate que bochera tan chula ¿Verdad? La verdad que está muy guapa Ya sabéis, Maximo Squad Para ir al colegio Aunque hayáis acabado Para el siguiente año No olvidéis decírselo a vuestros padres Para que la vuelta al cole Sea aún muchísimo más emocionante Y por cierto En cada mochila Hay un pequeño premio, Nacar Sobre todo es para ti Mira A ver ¡Coco! ¡Pum! ¡Te la comiste! Nacar, pero no te empades Que te voy a dejar tirar una sandía, tío Que me dejes en paz Nacar Toma, lechugante en tu... Lo siento, Nacar Lo siento Lo siento La mochila de harta moda ¡El toro! Pero bueno En lo que había de verdad En la mochila Eran cositas de harta moda Son estuches Fijaros que tenemos El estuche rojito También tenemos El estuche negro Y el estuche azul Que personalmente me encanta Y absolutamente todo esto Lo tenéis en HartaModa.com En la primera línea En la descripción Hay un montonazo de cosas Que si camisetas Súper chulas Que si sudaderas Que si todos los libros Que si las mochilas Que si los estuche es todo Y estando oferta ahora mismo Así que decídselo a vuestros padres Primera línea de descripción Y ahora sí que sí El pobre Nacar Que está ahí súper rayado Va a poder tirar Una sandía Desde arriba del tejado Pero lo que él no sabe Es lo que tenemos En la bolsa secreta Ya tengo por aquí la sandía Y esta es mi venganza personal Él me ha tirado el melón Pues yo una sandía Y no la voy a tirar con la mano Sino que la voy a chutar Cuesta abajo Porque yo soy el mejor jugador De fútbol de la historia Aunque no lo creáis Que está aquí Así que Vamos a aguantarla La tenemos Vale Nacar Voy a intentar pillar la sandía Por más o menos que parezca Mientras que me está cayendo Con la mochila A ver si puedo coger Algún que otro trozo Así que ahí va Cristiano Ronaldo Se prepara Va a chutar Puede finir Va a chutar Bájalo 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 Voy a tirar dos Como venganza Vale naranja Harta Vale dale A ver si la puedo pillar No, no Es una sandía ¡Folga mío! ¡Ja, ja, ja! Creo que ha caído al agua ¿No? ¡Pero Nacar! Pero si no has tirado la naranja Has tirado la segunda sandía Tío Ya Es que esta era mi venganza Ah que buena pinta Que tiene la sandía De nada tío Lo importante es que te alimentes bien Y tengas una dieta sana Y equilibrada Comas mucha fruta y verdura La verdad que está muy buena ¡He vuelto Maximo Squad! Ahora sí que sí Estoy arriba Y vamos a abrir la bolsa De la maldita sorpresa Bueno Se acaba de caer una pata del cangrejo Pero bueno no pasa nada Tenemos la otra que viene El caso es que esta bolsa sorpresa Ni siquiera Nacar sabe lo que hay aquí dentro Y vosotros vais a ser los primeros En saber lo que hay aquí dentro ¡Dios! Hay tres diferentes bolsas Y os digo yo que pesa Una auténtica barbaridad Seguramente muchos por la forma de esto Ya os habréis dado cuenta Que es lo que es Pero de repente También tenemos un cono Pero también tenemos esta forma El caso es que esto ¡Shh! No lo haremos muy fuerte Porque está en la cara ahí abajo Es maldito pescado crudo Directamente del mar ¡Fijaros! O sea ¡Dios! ¡Qué cara tiene! Pobre pescado Lo habían matado Y pues ahí estaban vendiéndolo Pero bueno Al menos nosotros no te comeremos Pero bueno Te tendremos que tirar De tu tajón Pobre pescado en realidad Incluso por aquí tenemos Otro pez Y por aquí tenemos Mis pescaditos favoritos Que son las sardinas Así que vamos a ver Cómo reacciona la cara esto ¡Nakar! Esto es una sorpresa ¿Vale? ¿Una sorpresa? Muy raro Narta Es una sorpresa Así que 3, 2, 1 ¡Qué cojones! Me acaban de tirar una sardina Tío ¡Me están tirando sardinas! ¡Para! ¡Para tío! Que huelen fatal ¡Qué asco tío! Huele a pescado podrido Pues si crees que esto Huele a pescado podrido Y ya ni te voy a contar Con lo que va a pasar con este ¿Pero qué me va a tirar ahora? ¿Qué es lo siguiente? Me acaban de tirar unas sardinas tío A ver Naka Si te han sorprendido De las sardinas Creo que de esto Así que te vas a maldita A sorprender A ver Ya hay pocas cosas Que me sorprendan Sí pues toma Vale Vale Otro fallo más ¡Harta! ¿Pero qué ha pasado? Pues esto ¡Hala! 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 ¿Qué es eso tío? ¿Pero qué acabas de tirar? Lo siento Naka ¿Dónde está el pescado? Pues en el agua Donde tendría que estar siempre Sí pero está muerto No se mueve tío Bueno Arte Hemos acabado ¿no? Pasamos a lo de Ari ¿no? ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Pero se te acaba de ir la cabeza ¿Qué acabas de tirar tío? ¿Pero qué es este pescado tan feo tío? ¡Es súper feo! A ver Ah Está blandengue No puedo tío Huele fatal ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala vomita! ¡Oh no! ¡Qué asco! Pero bueno Maximo Squad Creo que ha sido súper mega ultra divertido Y ya habéis visto Qué es lo que le pasan a las diferentes cosas Si caen desde el tejado de nuestra propia casa Pero bueno La cosa es que Ari ahora mismo está en el cole Y vamos a explicaros la broma Porque va a ser una broma súper tocha Creo que de las más tochas de absolutamente todo YouTube Dios, harta ¿Cómo ha quedado todo esto tío? Es que mira Hay pescados en el fondo de la piscera Un montón de fruta reventada ¡Pues pobre cara gris! ¡Eh Calvo! ¿Qué haces? Calvo Pues estoy aquí leyendo pues mi libro Bueno, nuestro libro ¿Qué pasa? ¿No puedo leer o qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué intentas? Pues Calvo Ha pasado que hemos intentado tirar un montón de cosas desde arriba ¡Pensas en el agua! ¡Han de! 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 mira 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 lo estan cogiendo lo estan cogiendo en la subadera hola calvo calador eh bueno te lo puedes quedar yo no lo voy a robar eh calvo ya mas fio de calvo vale adios calvo se lo estas llevando la gana chita de igual eh lo os traigo un poco si quereis hola 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 naranjato vale me estas tirando el naranjato adios calvo bueno se ha ido con su caza y se va a la caseta bueno cosas del calvo harta maldito calvo pero vamos a hacer la broma ya y muchos cuantos ustedes decís harta que esta pasando porque tienes una caja gigante y que es lo que hay en la caja gigante lo mas importante y todo el caso es que dentro de la caja empieza la broma diréis harta la broma que llevo al ticiado absolutamente todo el video si es esa broma y que es lo que hay dentro de la caja pues hay un boton de suscribirse al canal porque es totalmente gratis y de darle like y ademas fijaros lo que deberia haber en la caja es esta autentica maravilla de harta que es esto y porque esta vestido con malditas toallas de harta moda pues porque basicamente tengo muchisimo miedo de que youtube me tire el video pues porque basicamente es un maldito manequi miradlo eres calvo eres mas calvo que el calvo de la propia calceta y con este manequi pues yo que se te puedes besar en plan rollo si te sientes solo en la vida pues puedes cogerlo hacer asi bueno pues es ahora mismo un maniqui sin brazos pero bueno no bueno es un maniqui sin extremidades pero bueno no pasa nada cada persona esta asi que lo que vamos a hacer es vestir justamente al maniqui con mi ropa porque los chicos ahora mismo estan fuera esperando a que yo haga algo voy a ponerle obviamente una gorra porque si no se van a pensar que estoy calvo pues no estoy calvo no tengo pelo y que va a pasar una vez que el maniqui este vestido yo me voy a subir con el maniqui justamente a la terraza y voy a meter chicos chicos mirad lo que voy a hacer mirad lo que voy a hacer entonces justo aprovecharé para tirar el maniqui y gritar y que es lo que va a pasar pues que espero que se os sorprendan mis amigos y digan vuestra a ser harta se ha tirado de un tejado de 25 metros sabes tirar como queda el maniqui con mi ropa y os presento a harto venga ahora es que es igual que yo los ponemos asi y diferenciar quien es harta de verdad y quien es harta fake somos los dos literalmente reales harta y harta somos iguales somos como dos cromos iguales de hecho esta borrente tu amigo el mas normal en una discoteca maximo squad creo que nakar esta justamente empezando una monstruo ahi asi que me voy a asomar ahora mismo con la gorra despues le pondre la gorra al muñeco y hare como que se caiga a ver como reaccionar nakar espera que estoy aqui estoy aqui arriba espera que haces con esa gorra tio pues esta todo guapa la gorra pero bueno tu sigue grabando si voy a seguir grabando mi vlog bueno pues entonces lo vamos a hacer ahora mismo creo que va a ser super mega ultra realista asi que si porque aparte esta piz bueno pues eso chicos que nos vamos a acercar justamente aqui nos acercamos ahhh ahhh que cojo que 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 es un puto maldito si se lo han creido pero yo creo que ha sido super mega ultra realista pero que lleva su ropa mira max esta super asustado dios que guapo vamos por abajo vamos a ver si hay reaccion corre 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 se me acaba de parar el corazon esta broma no las hagais a nadie porque de verdad casi me da un ataque al corazon esta buenisimo un montonazo por aqui viene gracioso estas enfermo bro estas enfermo bro os lo veis creer o no? yo me lo de verdad estoy como vale yo me lo creo cuando estaba cayendo digo ya esta se han caido el el y frana se han caido tio pero no luego me da cuenta que se ha partio por la mente y digo me que hago en la osia se lo ha desencajado la mierda es que normalmente te he grabado el video bro ni me lo hace harta que lo sepas se me han quedado las piedras se te ha tirado estas cosas aqui asi en el tejado no porque sabe que muy delicioso y encima poniéndole la ropa te parece muy bonito se han desencajado hasta las malditas piernas se lo han girado y se ha reventado esto mirar donde ha quedado la cabeza no me lo puedo llevar guapisimo guapisimo me lo puedo quedar de recuerdo tengo un harto vamos a dejar el video por aqui y dejar muchisimos mas likes para videos a muchisimos mas tochos en este video casi mato a nacre ya de un melonazo de lo otro de lo otro de un infarto asi que dejad vuestro like si lo os ha quedado mañana a las 8 y 40 tambien nos veremos jessi arty como siempre digo vive al maximo oh why always me like i'm baluteli